Hola a todos, bienvenidos a Bikin Day, yo soy Elisa y yo soy Gil y aquí tenemos una invitada especial porque ¿qué vamos a grabar hoy Gil? El día de hoy vamos a hacer cupcakes de gansito, de gansita marinara, es realmente rico, que rico y no nos está patrocinando. No, esto es riquísimo, así que si quieren aprender a hacer estos cupcakes de gansito con yo soy Gil, sigan viendo el video. Para hacer estos deliciosos cupcakes de gansito vas a necesitar 350 gramos o 2 tazas 1 tercio de harina, 4 cucharaditas de polvo para hornear, 3 cuartos de cucharadita de sal, 4 claras de huevo, 1 taza 1 tercio o 300 gramos de azúcar refinada, 170 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 350 mililitros de leche y una cucharadita de vainilla. Vas a comenzar poniendo tus ingredientes secos en un tazón, que es la harina, el polvo para hornear y la sal y lo vas a mezclar. Ahora en otro tazón vas a poner tus claras y las vas a batir y aquí es donde te puedes divertir muchísimo y bailar. Ya que empiecen a tener estas espumitas pequeñas, vas a agregar una tercera parte de tu azúcar refinada, es decir, vas a agregar 100 gramos. Y vas a seguir batiendo hasta que quede así de hermosa. Vean nada más este delicioso merengue. Y solamente lo vas a dejar a un ladito para poder seguir con la receta. Vas a batir la mantequilla y el resto de tu azúcar. Y después agregas la vainilla y sigues mezclando hasta que quede completamente incorporado y cremoso. Ahora agregamos estos ingredientes secos que juntamos al principio, pero los vamos a intercalar con la leche. Y yo lo que hice fue intercalarlo 3 veces la harina y 2 veces la leche, es decir, harina, leche, harina, leche y harina. Y es muy importante que mezcles muy bien cada que agregas un ingrediente. Y ya que está así de deliciosa tu masa para hacer estos cupcakes, vas a agregar las claras. Y esto lo puedes hacer con una espátula o con una cuchara, pero trata de hacerlo con mucho cuidado de forma envolvente para que este pastel te quede súper esponjoso. Y ahora solamente lo pones en tus moldes para cupcakes y lo llevas al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por aproximadamente 15 minutitos. O hasta que metas un palillo y salga limpio. Y ahora vamos a decorar estos deliciosos gancitos. Y para esto vas a necesitar sprinkles cafés o de chocolate, mermelada de fresa, media taza de crema para batir, dos cucharadas y media de azúcar, una cucharadita de vainilla, una taza y media de crema para batir y 75 gramos de chocolate. Vas a comenzar poniendo tu mermelada en una bolsita de plástico para que sea muchísimo más fácil rellenarlos. Ahora yo tomé esta cucharita e hice hoyitos en el centro y solamente lo rellené de la mermelada de fresa. Y ahora para hacer el betún, tomé mi taza y media de crema para batir, azúcar y vainilla. Y lo mezclé y lo mezclé hasta que quedara este delicioso betún. Y lo puse en una bolsita de plástico para que sea más fácil igual ponerlo encima del cupcake. Y ya solamente lo ponemos de esta forma y lo llevamos al refri mientras hacemos nuestro ganache. Y para hacer el ganache vas a tomar tu media taza de crema para batir y la vas a llevar al microondas por intervalo de 30 segundos hasta que esté bien calientita. Y ya solamente lo pones arriba de tu chocolate y lo mezclas hasta que quede completamente derretido como aquí. Vean nada más que delicioso se ve este ganache. Ya solamente sacas tus cupcakes y lo metes en el ganache de esta forma. Le pones unos poquitos sprinkles. Y por último, yo corté estos gansitos a la mitad y lo puse de esta forma arriba. ¡Y listo! Así es como nos quedan estos deliciosos cupcakes de gansito. ¿A poco no son la cosa más hermosa? Y mishis, estos cupcakes de gansito están completamente deliciosos. Es que fue como nos quedan estos riquísimos cupcakes. ¿Qué te pareció? La verdad, me comí todos yo, pero, pero, le compartí poquito, le compartí poquito a la camarógrafa, a Ayesha, muy rico. Hay que degustar. Están riquísimos. No olvides que si hacen estos deliciosos cupcakes, haznos chat en nuestras redes sociales. Y si te gustó esta receta, no olvides comentar aquí abajo. Hashtag, gansito te amo. Así es, para que podamos saber que les anda gustando lo que andamos haciendo. Y espero que les haya gustado este video con este invitado. No olviden darle like al video. No olviden suscribirse a este canal y a mi canal, que mis redes sociales van a estar en la cajita de descripción. Y tampoco olviden picarle a la campanita que está apareciendo en la pantalla, que lo tienen que hacer aquí abajito del video, para que les salgan nuestras notificaciones, para que cada que subamos un nuevo video, pum, aparezca, les aparezca. Y eso ha sido todo, espero que les haya gustado muchísimo, gracias a nuestro invitado, también. Gracias a los michis por vernos, gracias a ustedes por ver este video, ya saben. Y nos vemos en el próximo video, con una nueva receta. Yay, bye, michis. Mi niño, tenías que bajar, arruinaron la toma. Y, es que es el, es el video. Doble. Ay, no, pero bueno, si no estoy bien. No. No te vas. ¡Súbanme una foto de Instagram! A ver, estoy bien. Está grancito. No, 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 no.